¡Suscríbete al canal! 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 nacer para la gloria del Señor, por el bautismo. Nos alegramos juntos con los padres y padrinos, porque es un momento muy importante en nuestra vida. También la Iglesia comparte con ustedes esta gran alegría, porque se incrementará el número de los cristianos. Dispongámonos pues a participar de esta celebración. ¿Qué nombre han elegido para esta niña? ¿Su nombre? ¿Qué piden a la Iglesia de Dios para Nailia Franchis? ¿Qué sacramento? Sacramento del bautismo. Al pedir el bautismo para Nailia Franchis, saben que subliguen perlos en la fe, para que ella, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo, como Cristo nos enseñe en el Evangelio, saben, y ustedes, sus padrinos, están dispuestos a ayudar a sus padres en esta tarea. Nailia, Franchis, la Iglesia te coge con gran cariño. Yo en su nombre te voy a asignar con la señal de Cristo Salvador. Y también tus padres y padrinos te siguen harán con la misma señal de la cruz. Ponemos la cruz en la frente de Nailia. La mamá, los padrinos. Escuchemos ahora, tu santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Muy queridos padres, ¿de dónde vienen? Del Agustino, también los padrinos. De Puente Piedra. ¿Cómo está el tráfico? ¿Así está? No. Siempre, ¿no? Bueno, todavía, pero es felizmente ahí, el solcito, el día está más alegre, ¿no? Hay jóvenes, oye, son hermanitos de Nailia, o no, sus tíos, primos. A sus hijos, ¿ah? Les dicen bienvenidos, ¿ah? Ya están confirmados, ya hicieron. Están preparándose. ¿Sí? ¿Quién es el ponente? Ven acá. Vamos a ayudar ahora. Claro. Se fundó una parroquia, San Luis Juan y Tintón, una parroquia. Como la iglesia. Tú te vas a sentar acá, vamos a ayudar ahora a posar la alma, a todos los cruzados, acá tenemos, para los primisistas de la iglesia. ¿Qué parroquia dice Juan? San Pedro del Caraballo. Así tienes el parroquia, ya. Roberto. Ajá. Bueno, ojalá que te decidas, tal vez, a seguir al Señor ya. Necesitamos un reemplazo. Acá, mira, ya tengo ganas. Y aquí, ¿quién se quedará después? Bueno, pues ahora sí. Hemos dicho al comienzo, es una alegría el nacimiento de un hijo, de una hija. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor de todos? Ah, el último. ¿Cuántos son? Tres. ¿Quién es el mayor? ¿Está acá también o no? Señorita. Están muy bien, ya, ya que estamos, gente, buenos cristianos. ¿Y ahí quién le sigue? ¿Quién es el mayor de todos? ¿Quién es el mayor de todos? Ah, el mayor de todos. Ah, el mayor de todos. Está más serio. Dice, a ver, que no me llame a mí. Dice, no, no quiero saber nada. Bueno, nacimiento de los hijos, una familia es muy importante. Pero el nacimiento para Dios es mucho más importante. Porque nosotros no solamente nacimos para la tierra. Con el bautismo nacimos para la gloria, para la salvación, para la vida eterna. Lo que no del bautismo es eso. Entonces ya será bautizarse, decir, después, bueno, ya soy bautizado, ya soy hijo, de Dios, ya tengo el cielo, ya tengo el paraíso, ¿será suficiente decirlo o no? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir la palabra de Dios. Perseverar en la fe hasta que es donde Dios disponga. Eso es, por eso Jesús dice, tengo todo el poder sobre el cielo y sobre la tierra. Vaya, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es mandato del Señor. No es invento de cualquier hombre, de cualquier grupo. Es mandato del Señor. Bautizar en el nombre de la Trinidad. Y después dice, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, el bautizado tiene que saber que Jesús, ¿qué nos ha mandado principalmente? Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos tan importantes. Tantas cosas nos ha enseñado, pero Él dice, Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y dio la vida en la cruz. No hay otro amor. Otro Señor, otro Dios que haya dado su vida por nosotros en la cruz. Es el amor tan grande. Vino por amor al mundo. Vivió enseñando el amor. Y después murió por el amor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En el corazón del cristiano. El odio, la ira. Esa cosa tiene que desaparecer. Cada día tenemos que decir al Señor, ayúdame a amar más. Ayúdame a obedecer más. Ayúdame a cumplir tu voluntad. Claro, la ira, la ira, aún todavía es una niña, ¿no? Ya sabe que va a bautizarse. Pero todavía no tiene un pleno uso de razón. Pero ¿quién va a dar ese pleno uso de razón? ¿Quién le va a ayudar? Padres y padrinos. ¿Y cómo le van a ayudar? Llevando a la iglesia en una palabra. Ah, muy bien, madrina. Veinte, ¿verdad? El ejemplo, el ejemplo. Las palabras llenas. El ejemplo arrastra. Eso tenemos que hacer, el ejemplo. ¿Y cuál es ese ejemplo? Rezar. Cuando pasa la pandemia, seguro acudir a las celebraciones litúrgicas. Eso es, sobre todo los domingos, leer la palabra de Dios y amar al prójimo. Son cosas tan sencillas, pero tenemos que hacerlo con el ejemplo. Pero en la iglesia, si no le va a ver nunca, que su madrina, su padrino, su papá, su mamá, nunca reza, nunca agradece a Dios, no tiene presente a Dios, nunca abre la Biblia, nunca se acuerdan de Dios, ir al templo para celebrar. ¿Qué va a aprender? No aprende nada. El celular, el interno, no enseña nada. Muchas cosas solamente traen pura basura. Y se oye perfectamente el celular. Ese tanto bien hace, pero hace mucho mal también. Si no, no se va a utilizar. Sí o no, Rodrigo, digamos, ¿no? Língua, ¿no? Como presidente de Estados Unidos. Bueno, está bien. Entonces, esto es lo que Dios nos dice el Señor. Pero nos garantiza. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué hermoso! No podemos decir que Jesús murió en la cruz y ahí se quedó, ¿no? Jesús resucitó. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido. Tiene sentido nuestra fe porque Cristo ha resucitado. Y esa resurrección nos garantiza que Él está con nosotros todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Nosotros nos alejamos, nos olvidamos. Él está todos los días hasta el fin del mundo. No se dejen de agradecer. No dejemos siempre estar gracias a Dios. Aunque esta pandemia nos ha dado tan duro, tan duro, pero Dios nos escuchará. En el bautismo utilizamos, primero, el agua. Jesús mismo santificó el agua con su bautismo. Utilizamos dos crímas, el óleo de los catecúmenos y el santo críma. Y utilizamos también la vestidura blanca, que es signo de pureza. Y utilizamos la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, el cristiano lleva en su corazón esta fe, en la luz, que tenemos que iluminar a todos los que están con nosotros. Bueno, recomendándoles el buen ejemplo en la casa. No dejen ustedes. Felicitaciones a ustedes, que están muy cerca la iglesia. Es una cosa muy linda. Ahí ellos van a aprender muchas cosas. En vez de irse, no sé, a la discoteca, o a la otra. Otras cosas, sino que están en cosas de Dios, que van a hacer muchas cosas. No digan ustedes, ¿qué hacen ustedes tanto tiempo ahí? ¿Qué están y hacen? No, no, no. Ayúden ustedes. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar con la celebración. Invoquemos a los santos. Se ponen en pie y digan, por favor, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Juan Bautista, santos apóstoles, Pedro y Pablo. San Martín de Corres, Santa Rosa de Lima. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Los santos, les recuerdo, en este templo, en esta parroquia, ¿saben quién se bautizó? Santa Rosa y San Martín. Ellos nacieron en este barrio, aquí atrasito nace San Martín, más allá de Santa Rosa. Y aquí ellos se bautizaron. Es una alegría, una grandeza, bautizados donde se bautizaron estos grandes santos peruanos. ¿Ya? También Francisco Colón es otro personaje, espero les recuerdo esto. Como un hecho histórico, pero que nos ayuda también a nosotros, ¿no? Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a ti para el mundo, para librarnos del mundo, sacan el espíritu del mal, y llevarnos a ser arrancar la tenebra, luz admirable. Te pedimos que esta anilla, lavada, del pecado original, sea templo tuyo, y que la Espíritu de la vida en ella, por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, el incontrae ahora, óleo de los catecúmenos. Leíble está ahí puesto. Dice, óleo de los catecúmenos. Óleo de los catecúmenos. Listo. Ahora. De chico. De chico. Para que el poder de Cristo salvado te fortalezca, te ungimos con nuestro oro de salvación. En el nombre del mío Jesucristo, nuestro Señor nuestro, que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Cierra la luz. Ábrele esta salvación. Ábrele. Vamos a bendecir el agua, una que va a ser bautizada. Pueden acercarse, por favor. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo y su muerte por el bautismo, resuciten con él la vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, Nailia Francis va a recibir por el agua del Espíritu Santo una nueva vida que brote el amor de Dios. Dios, ustedes por su parte, deben esforzarse, educarnos en la fe, para que esta fe crezca de día en día, y así, que depresen al pecado. Así pues, están dispuestos a aceptar esta responsabilidad, reconozcan su propio bautismo, renuncian al pecado, y confiesen su fe en Cristo Jesús, que la fe de la Iglesia, que va a ser bautizada, Nailia Francis. Tres veces dicen, sí renuncio, y tres veces sí creo. Padres y padrinos, renuncian al pecado, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Renuncian a todas las seducciones del mar, para que el pecado no dominen ustedes. Renuncian a Satanás, Padre y Príncipe del pecado. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió fe sepultado, residuó entre los muertos, está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué era importante que Nailia Francis sea bautizada en esta fe de la Iglesia, que todos juntos hemos profesado? ¿Cananzas? Pues ahora sí. Agachayete, monto de tu manito. ¿Podridos? Nailia Francis. Pueden pasar por acá ¿Dónde está la camarógrafa? Está lejos, señorita, puede pasar acá Una isla de la prensa que bautizó En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Es el Señor? Sí, sí Ahora me levanta la cabeza Y la haces para el Señor, ¿no? Has muerto el pecado Y ahora, tan simple Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo Que te ha liberado el pecado Y de la nueva vida Pero en el Espíritu Santo Te consagre con el clima De la santa pasión Para que entras por mal parte de su pueblo Y seas para siempre Miembro de Cristo Que se bautiza O creta Y reina El clima Nos da esos tres poderes De ser sacerdotes De todo cristiano Nos da el poder de ser reyes O rey Y nos da el poder de ser profetas Pronunciar La palabra de Dios Y sobre todo Nos da el buen olor de Cristo El cristiano Tiene un olor de Cristo Olor de santidad El pecado Pelérico No sé cómo son Un olor de Cristo Que no hay licitado En la parte de eso Una iglesia en brancha Y eres nueva criatura Has sido revestido de Cristo Esta vestura blanca Se ha dignado de cristiano Con el ejemplo De tus padres padrinos Observas y manchas Hasta la vida eterna Amén La belleza Por favor Padrino Por favor Páquese Usted se da cuenta no encendemos directamente con todos los ayuntos, no encendemos la misma, el mismo sirio que ponemos en Virgenia Pascual en Semana Santa, ¿no? Cristo va a resucitar muy bien Nailéa Frank recibe la luz de Cristo a ustedes padres y padrinos les confiamos cuidar esta luz para que esta luz siga iluminando toda la vida en Nailéa y un día cuando Dios me llame puede salir al encuentro del Señor con la fe en alto, la luz encendida ahora todos juntos decimos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal Amén el Señor el Señor todo poderoso por su Hijo nacido de María y Amir bendiga a los padres a los padrinos y familiares de Nailéa Frank para que siempre conservando la vida pueda dar un ejemplo a los demás por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todo poderoso Padre y Espíritu Santo desciendo a lo que usted acompaña siempre Amén muy bonita la idea es una cosita así sin exceder todas las mañanas todas las mañanas ya ahora mirando allá arriba está nuestra Santísima Madre la Virgen de la Ascensión vamos a decir que vamos a consagrar diciendo el Ave María Dios te salve María bien a él es de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús Santa María Madre de Dios bueno con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra madre Amén la idea franciscita de Dios acogamos con un voto de aplauso muy bien felicitaciones a ustedes padres padrinos ojalá que se encienden de bien espero que estamos en buen camino ya entonces hacemos un asentito este es un una constancita que no es el costado perfectamente pero es un tarjeta sino que se apagó entonces ahora ¿se es donde nos hacen los votos? ¿se es donde nos hacen los votos? ¿se es donde nos hacen los votos? no 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por todo, mi compañera. Bueno, familias. Bueno, primeramente agradecer a Dios por estar acá todos reunidos y también siempre nos brinda un poquito de lo que nosotros somos. Efectivamente, comare, agradezco bastante, portarme esa confianza, esa responsabilidad y muchísimas gracias de agradezco bastante. Y también agradezco a todos, a los compañeros, a los compañeros, que siempre estamos apoyándonos en algo de una u otra manera que sea moralmente. Y me siento orgulloso, de verdad, que sea su cariño de nuestra idea. Y bueno, ¿qué más? Pues esperemos que pasemos en esta pequeña reunión. Y pasadla bonito, una vez más agradecer bastante a ustedes. Y también parte de la familia Cabrera, agradecerles por su visita. Y también parte de la familia Cabrera, agradecerles por su visita. Gracias Brasilea, agradecerles por su visita. Gracias Brasilea. Gracias Brasilea. Gracias Brasilea. pero que de aquí adelante vamos a seguir más por ella. Siempre van a tener el apoyo de nosotros para ustedes y para ella. Para Lidia, gracias a ustedes, gracias a su hermana que está acá acompañándonos, la señora, mi cuñada que está aquí de Tadejo también sigue acompañándonos. Y a mis hermanos, muchísimas gracias, hermana. Gracias a nuestra vida por siempre estar presente con la mamá. Los mandan desde allá, gracias Lidia por habernos dado tu espacio porque estamos ocupando tú. Muchas gracias y saludos con todos. A ver familia, muy buenas tardes. Me siento emocionado, veo rodeado a toda la familia, a todos los hermanos, que muy pocas veces se celebra así, ¿no? Es un orgullo para mí, estar reunido, la cuñada, la sobrina, los nietos. Se ve bien bonito, ¿no? De mi generación, mis felicitaciones al padrino, a la madrina, a los papás y a la mamá y a la sobrina. Eso es todo. Yo hago todo, quédate en familia, respetarnos unos a otros, ahora que son compás. Muchas gracias. Ahora, bailar, hasta las últimas consecuencias. Venga, venga a serenado. Ya va a llegar la bautista. Venga, 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 venga. Gracias, Dickinson. Venga, muchísimas gracias. 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 para la foto, mira ¿Para quién? ¿Para papá? ¿Para mamá? ¿Para padrino? No, yo quiero para los papás ¿Ya? ¿Sí? Ya mi amor, para esto es tío Mi abuelito Ya tienes Gracias Cima de Pinchai tenga荷ímar No claritar bipolar dioxamente ¡Váganos! ¡Uy! ¡Gracias, meu anónimo! ¡Suscríbete! 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 ¡Si! ¡Suscríbete! 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 ¿Está engordiado? Mami. ¿Pero no te has cansado más? ¿La pista ya está cansado? No, vaya. No te has cansado. Floria, vinita, se ha cansado. Hay que parte de su pareja. Aparta a su pareja, Floria, vinita. Ahí está. Floria, vinita, vinita, vinita. Ya está. Ok. ¡Abrete! 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 ¿Acaso mi voz escucha en todo ese sueño? ¿Acaso mi voz escucha en todo ese sueño? Quiero que tus labios te entreguen ¿Acaso mi voz escucha en todo ese sueño? 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 Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón, un día vas a tomar todo el daño que haces tú. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón, un día vas a tomar todo el daño que haces tú. Muy malo tu corazón, malo tu corazón, un día vas a tomar todo el daño que haces tú. Abuelo! ¿Ven qué? ¡Ven! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Uy, lo fuiste en él! Lo sé, lo quisiera, por la mayor o por la menor. Padre ministro, José Miguel. Por todo lo que va a hacer. Eso es para su tiempo. Eso es para su tiempo. No te mueres así, ¿no? No te mueres así, ¿no? Tienes que buscar un joven, no puedes buscar un viejito, ¿ah? El viejito hasta el tiempo se va a dormir. ¡No te mueres así, no te mueres así! ¡No te mueres así, no te mueres así! Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Con el segundo saxofón, Sánchez Bernardo, con cariño. ¡Pero que baile, a morna, a morna! Desde el primer salón Desde el teatro En el primer salón Desde el teatro En el primer salón En el primer salón Desde el teatro Y nuestro estandarte El teatro Y la presión De Hernando Chávez Desde el teatro Desde el teatro Nuestro japonés También De el teatro Aún el teatro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bajo el trono Luchito que remarca como la realidad Solo le hago sus tachas Para ustedes Somos amargados de compañeros Y bailan Dos días Que tú me querías Pero me miras Y a los dos Cerrando el mundo Y a los dos Que tú me querías Pero me miras Como era para mí Decías Que tú me querías Pero me miras Que tú me querías Por qué tú me querías Y o no lo vio Ella me lo hizo Buscas Pero me miras Pero me miras Y jezie ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me olvido. Sí, así es. No es buena, no me nadie. La gente es en el clavo. La verdad, esta... Este compromiso ha hecho que nosotros amamos, que nos veamos después de mucho tiempo. La verdad, yo después de mucho tiempo me encuentro con todos. Y esto hay que celebrarlo con todo el cariño y el amor que nos tenemos porque nuestros padres, nos han inculcado a eso, el respeto y el cariño entre familias. Y eso nosotros tenemos que también darles a nuestros hijos a conocer que las familias vino, son una familia unida. Sí, como toda familia, como toda persona, tendrá sus efectos, pero también tienen grandes virtudes. Entonces, a esas virtudes nosotros nos acogemos. Yo agradezco bastante a mi mamá. Mi mamá siempre me ha dicho que yo tengo que querer a mi familia. A querer bastante. Y yo los quiero, los amo a todos, como fueran parte mía, parte de mi mamá, parte de mi papá. Entonces, yo a mi tío Pablito, también lo quiero bastante, es como un padre. Cuando yo voy a la sierra, ese es mi papá, su papá es mi mamá, me acogen hasta en su cama. En medio de ahí, en medio de ahí, en medio de ahí, pues eso suena de bonita. La verdad, en ese momento yo me siento así. Por la tarde. No, esas cositas hay que vivirlo para contarles. Porque yo, yo la verdad, lo vivo y por eso lo digo. ¿Ya? Para mí ellos, el día que mis tíos ya me estén, yo no sé a dónde me acogeré, porque va a ser una tristeza muy grande. Por eso, vívanlo. En vida, cuando está, hay que vivirlo para contarles cosas. Eso les hago llegar a todos como reflexión, ¿no? Y hay que vivirlo a los padres. Hay que vivirlo, porque después pueden amortarlo, porque como yo lo lamento por mi padre, ¿no? Hay muchas cosas que capaz hoy en día, recién vienen los arrepentimientos. Hay que brindarles a los amiguitos. Y a Dios, gracias, ellos están muy bien allá, ¿no? Con salud buena, no les ha ocurrido la enfermedad, nada. La verdad es que estoy muy contenta por ellos. Y ahí están, dándoles duro día a día, noche a noche con sus cosas. Igual nosotros acá también, ¿no? Batallando, creciendo día a día. Y bueno, yo, la verdad, no quiero cansarles, pero gracias por esta reunión, Gerardo, Betty. Y, con Cés, con Maris, porque esto es parte de venir a la familia, con cachalizarnos entre primos y hermanos que somos nosotros. ¿No? Gerardo, primo, ¿no? Desde el tiempo nos encontramos, pero hay que disfrutarlos en momentos, porque luego no vuelve a pasar, no sabemos hasta cuándo. No sabemos hasta cuándo. Entonces, hay que disfrutarlo, sonriendo como lo estamos haciendo, rellenos, acarcajadas, porque eso es lo que nos vamos a llevar. Y es que nosotras nos van a bajar todo. ¡Tiebre! ¡Ay, Dios! ¡Tiebre! Bueno, con todo eso, primo, un saludo a todos. ¿Han ido a papas de cervecita? No, aparte de nada. Ya, a todos. A todos. Básale, se voltea a la mirada, compañera. Se va al corte, se ha tirado. A todo eso, y encima, quiero dar un brindis por esta reunión de familia, por esta reunión de primos, hermanos, porque ellos también llegan a ser nuestros primos y hermanos, considerados, ¿no? Muy queridos, los retiros, que es muy querido por nosotros, y a la vez como a nosotros también ellos nos estiman, nos quieren, nos respetan. Entonces, eso que sigas en adelante, y eso pues invocaron a nuestros hijos también, los valores de unión de familias, ¿no? Gracias a todos, un saludo por la familia, un saludo por este compromiso, y un saludo por la vida de cada uno de nosotros, y por los padres que están cada uno en su casa. Saludos, chicos. Saludos, hermanos. Saludos, mamá, que bailes, mamá, que bailan y que día es. Saludos, niñas. Que bailes más tarde, pero el presidente, por Pablo, ahí y por el autor. Pero pa' mí, no, creo que de la orquartera lo habéis dicho, nieuwe. Eso es cuando se casen, y cuando se casen, lo he dicho yo. Un castillo de equipitos, hermanos, ¿ya? El equipo anda diciendo después. Por lo que hay, aunque se van cantando, pero no se haye dedicar. No, lo importante es la felicidad, la primera vez que nos reunimos contigo la primera vez que nos damos un par de cervezas a moisés no agradecerle con el gesto que ha tenido a 100 personas imaginando mis hermanas mis hermanas siempre lo veo unido siempre y están se ha sido un poco a veces por el trabajo un poco que desaparezco no se acuerda de la solterona yo estoy esperando la pedía de mano especialmente venido no piste el letrero en vez de salga la de 20 y la de 15 lo que sea pero tiene que salir viviendo lo que tiene que salir pero si me gusta me gusta a mis hermanas de la mayor hasta la última es de la unión me gusta y agradecido a todos y como dice mi prima hermana que la felicidad sea por siempre y para siempre yo agradecido a veces a ella mi prima palo visita a mis padres de igual manera a mi tía dan igualito igual el cariño es mutuo totalmente mutuo entonces que sigamos así saludo ¿Qué viva la fiesta? ¿Qué viva la chela? ¿Quién viva la chela? ¿Quién quisiera ir a mandar hoy? ¡Ay, tío! No importa a mí qué llamar. No importa a mí qué llamar. El oxígeno no llama. ¿Tu mamá dice que no quiere carne a tu papá? ¿Qué es, Charlie? ¡Ya! ¡Tábulo así se llama! ¡Ah, sí, caramba! ¡Ya! ¡Ya hablaría sola nomás! Le llenme a la espada y dice, un momento... yo hablo al vino... a ver... A ver, a ver, no me voy al centro, me voy al centro, me voy al centro. ¿Qué no? ¿No? ¿Tú que viva la chela? A ver, a ver. ¡Ya me voy a dar la chela! 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 ¡No te apretan! 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 ¡Me está acá en la cochera! ¡Ahora ya! Ahora los viejitos ya abran por demás y ya ven! ¿Me das cuenta? ¡No! ¡Ya! ¡Nadie sabe para quién trabaja! ¡Los ingenieros son los dueños! ¡Ah! El día que te mueres te vas así nada más y te dejas morir ¡No te apretan! ¡Esta me vas a dejar! ¡No! ¡Otro para gozar! ¡Ya! ¡Digamos este! ¡Ah! ¡Para una palabra! Prima, muy agradecido a su visita pero bien, está más lindo que venga la vieja, ¿no? Sí, pero ya está. Está muy vieja también. Pero es una madre, es una madre. El respeto bastante a mi tía Antonio para mí porque es como una segunda madre. ¿No? Quizás esto es más bueno, es más malo. Le doy muchas coles. Algún día voy a decir. A ver si ya puedo. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando está borracho, sí se acuerde. Y cuando está alasado... ¡No, no, no! ¡Nada, la mierda! ¡Cuando muero, sí voy! ¡Ja, ja, ja! Pero gracias prima, de verdad es sentirse a veces, ¿no? Unos muy contentos de estar reunidos entre todos, hermanos. Sí, es. No hay nadie falta. Es como antes me tomo una pota y de repente ya nunca más no puedo hacer más. No es así, ¿no? Oye, estoy... Oye, estoy... No comienzo y estoy aquí, mañana ya no. Todos están en una pota. Se lo pasaban dos solteras. Se dice que a mí ella se busca a su maría el día de ella tomar un pota. ¡Ja, ja, ja! Esa es la vida. Gracias, cuñado. La verdad, nunca hemos pensado estar reunidos de esta manera, ¿no? Se hace los compromisos que tú has tenido de parte de tu hija, como de parte como del cuñado, como de mis hermanos. Todos estamos presentes ahora acá. Pero no vean ni un cabrero. Ya se fueron. El solo se quedó. El ya sabe que está en casa ya, ¿no? Pero, no, ese suelo está con mucho su peliamh a veces. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha caminato, mám! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, ja, ja! Los monos están adentro, no nos vamos a sacar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenemos que arrancarla, no nos acalemos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No tenemos que arrancarla nomás carripo, si es que está... Ay, acá está teniendo también su planta. Pero ya me gustan acá, si ahorita un poco más me botan chumpe. Bien, hermanos, sobrinas, cuñados. Es un lindo día para mí. Me siento orgulloso, alegre de compartir con todos ustedes. Me da un abrazo, un gracias. Que esto siga para adelante. Mañana podrá haber un hermano que se casa, podrá haber una sobrina que haga su quiso, su reto, se separen. Hay que festejarlo. Mañana me case. Se casa. O un día viene a pedir la mano, se sentirá tomando el trago, pero no es que no se pasa. Muchas gracias, hermanos, a todos ustedes. Gracias, primo, por la visita. Muy amable. Salud, salud, salud. Yo voy a dar la palabra. A su madre. En presentación de todas las mujeres. La mera. ¿Cómo le damos la mera? Al pino de... ¡Malo! ¡Malo! Primero va a ver. No dice, ¿ah? Después dice, ¿ah? No, pero ahora puede que no le damos el apellido, al pino. Ah, ya ves, mija, también es que no me metí. Ahora ya no pueden cambiar a todos sus hijos su apellido. Primero al pino. Ah, su... No, 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 no. No, no, no. El que ahí manda pantalón. Ah, no. La tradición hay que seguir. Bueno, agradecerles a ustedes presentes. Hermanos, primos, ñados, ñados. A mi prima, que le digo muchas gracias, prima. Es una hermana más. Está de la vida libre. Y también, para ti, papá, este video yo sé que te va a llegar en un momento para que lo veas. Para ti, papito, mamita, que estás allá, en el pueblo. Yo sé que tú, ¿cuánto hubiéramos querido que estuvieras acá? Pero, así es la vida y entendemos que por la situación de la pandemia estás por allá. Habrá un momento que tú y mi mamá van a estar acá. Con los presentes, con todos nosotros. Papito lindo, este video yo te voy a hacer llegar en tus manos para que lo veas, papito. Como tus hijos, tus yernos, estamos acá compartiendo, acá en la casa. Nuevas también. Acá, nueras. No, yo también. No, yo también, yo también. No, nietas, nietas. Nietas también. Porque ya tomó la nieta. Las nietas. Nietas que están arriba. Acá sus nietas, sus nietos. Nietos, bisnie. Salud, al vino. Salud. Salud. Pablo, al vino. Salud. Salud. Macario, los inquilinos no han querido votar. Él ha dicho. Invasión. Él, Pablo, al vino ha dicho, la cochera es para chumbes. Porque viene cara. Al escucharlo pesa más, dice. No, 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 no. No, 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 no. Esta funciona. Está funciona. ¿Cono? Y si no ha actuado con el sobrino, con el sobrino. Y entonces él dice, así soy yo, ahí escuchando, diciendo, ¿táles tomando? Le voy. No, pero para mí esa gorra le ha dicho, bótale, bótale. Bueno, salud, hermano. Salud, hermano. Salud, hermano. Salud, hermano. Salud. Y ahora cuando vienen a pedir la mano, ¿qué cosa? ¿Cómo? ¿Tienes que conforme? Me encantó, pues. No, a hacer que se veía. Hace un pagado. A ver que se lleva, ya. Por ahí se cambiará. Acá la mercadería sabe cómo está. A ver, Lely, Miriam y Frida. Juan H en venta. No, no, no. Ya díselo. Ya díselo. Así es, así es. Ya me canso. Vemos, ahora. Te ya quiero, pero. Vemos, ahora. Me pasaría cerrando como lo hicimos. No, no, no. No, no. Me voy a sorrir en el panel. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a hacer las pichas, abuelo, ahí van a hacer las pichas. Acá venimos a hacer las pichas, así vengan y vengan a hacer las pichas. ¡Vamos, vamos! Vamos a hacer las pichas, así vengan y vengan a hacer las pichas. Vamos a hacer las pichas. Vamos a hacer las pichas. Vamos a hacer las pichas, así vengan y vengan a hacer las pichas. Vamos a hacer las pichas, así vengan y vengan a hacer las pichas. Vamos 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 a hacer las pichas. Todo con el bonito Nunca curioso Todas las cabezas Pligo la nuñez Todas las cabezas Yo no puedo en ti, me da, 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 me da. Yo no quiero prepararte nunca más de mí, yo no quiero prepararte nunca más de mí. Y la fuerza, fuerza, ahora sí, pe, todo lo de yo. Yo no quiero prepararte nunca más de mí, yo no quiero prepararte nunca más de mí. Yo no quiero prepararte nunca más de mí, yo no quiero prepararte nunca más de mí, yo no quiero prepararte nunca más de mí. Yo no quiero prepararte nunca más de mí, yo no quiero prepararte nunca más de mí, yo no quiero prepararte nunca más de mí. Yo no quiero prepararte nunca más de mí, yo no quiero prepararte nunca más de mí, yo no quiero prepararte nunca más de mí. Y está el consejo. ¡Gracias! 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 En la parte de tu casa, ya no me hace bien, no te podés ir ni a poder volver. En la parte de tu casa, ya no me hace bien. En la parte de tu casa, ya no me hace bien, no te podés ir ni a poder volver. En la parte de tu casa, ya no me hace bien, no te podés ir ni a poder volver. En la parte de tu casa, ya no me hace bien, no te podés ir ni a poder volver. En la parte de tu casa, ya no me hace bien, no te podés ir ni a poder volver. En la parte de tu casa, ya no me hace bien. En la parte de tu casa, ya no me hace bien, no te podés ir ni a poder volver. En la parte de tu casa, ya no me hace bien, no te podés ir ni a poder volver. En la parte de tu casa, ya no te podés ir ni a poder volver. En la parte de tu casa, ya no me hace bien, no te podés ir ni a poder volver. En la parte de tu casa, ya no te podés ir ni a poder volver. En la parte de tu casa, ya no te podés ir ni a poder volver. En la parte de tu casa, ya no te podés ir ni a poder volver. En la parte de tu casa, ya no te podés ir ni a poder volver. En la parte de tu casa, ya no te podés ir ni a poder volver. En la parte de tu casa, ya no debés ir ni a poder volver. ¡Vai, to'a selon, no te podés ir ni a poder volver, en la baileza resta que te podés ir ni a poder volver. Los miros me junto, los miros me fue años en la partisión, todos los miros me pies ni a poder volver. ¡Vamos los miros no esanyos! gracias ¡Vamos! ¡Mira, mi hijita! ¡Mira, mi hijita! ¡Ah! ¡Listo! ¡Mira, mi hijita! ¡Mira, mi hijita! ¡Muchas, muagas! ¡Mira, mi hijita! ¡Todavía me quedan! ¡Todavía! ¡Todavía! ¡Coño! ¡No hay hermanos! ¡No hay alguien que va! ¡No voy a matar! ¡Ya, no hay alguien que va a ir! ¡Esto es la que da! ¡Venga! 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 ¡Chulo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo soy tío Como el castillo Nada, aquí está mañana Hace calor Salud, salud, salud Ese video va a salir mogrido Por fin, por fin, por fin ¿Aquí está saludando? El video le va a llegar El señor Macario, buenas noches Le va a llegar, le va a llegar El señor Macario Saluda, la cámara es tuya El señor Macario, buenas noches Me falta plata, me puede girar dos mil soles Don Macario, acá tu hijo ya Acá que cuente el respeto ya que debe irse Está enfocando de mi casa No quiere salirse, don Macario Eso es el dueño Acá está el dueño Sobre mi cadáver, nadie Acá están mis inquilinos Somos los dueños ¿Qué te pasa? Se acabó pobre guardián cerreño Nada, ahora de Cusco Ponte Maita de Comayo Soy más soltero Porque un río que nunca debería Un río que nunca debería irse 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!